Bueno, estoy cortando una papa y al darme cuenta, en este lugar se ve un punto oscuro de la papa y hago un corte más grueso y veo esto. La tendencia natural de las personas es cortar, desechar esto y usar esto. Es un grave error porque este tipo de crecimiento en el interior de la papa es una bacteria muy resistente a los pesticidas y muy resistente a muchas sustancias y es altamente cancerígena dentro del cuerpo humano. Esta papa va directo a la basura. Hagan conciencia, nunca coman estas papas.